Como viene siendo tradición en mí, me dejo la pasta en la rirrid. Sí, todos debéis conocer ya esta cadena de librerías de segunda mano, donde un libro vale 3 euros, 2 libros 5 euros y 5 libros 10 euros. Y además tienen marcapáginas con frases chulis. Yo no digo nada. Pues bien, es un poquito una tradición de este canal hacer un book haul cada vez que voy a la rirrid y saco un montón de libros. Así que nada, vengo a enseñaros los últimos 5 libros que me llevé de esta librería. La última vez que fui a Alicante con mi chico. Que íbamos a la presentación de 3 libros y antes de ir a la librería pues nos pasamos por otra. En primer lugar, no dudé en coger El catalejo lacado de Philip Pullman cuando lo vi. Es el tercer tomo de la trilogía La materia oscura, que ahora la están haciendo serie en HBO, por cierto, que tiene muy buenas críticas, ojalá tener HBO para verla. Y bueno, no tengo ni edición así de bolsillo. Y aún no me he leído la primera parte. De hecho, es el único libro de la trilogía que me falta. Porque hace unas semanas fui a la biblioteca del pueblo, como siempre, y vi que regalaban este libro. Porque en las bibliotecas de Villena, por si alguien no lo sabe, en el portal a la derecha, de las dos bibliotecas que hay, a la derecha, hay un apartado para coger libros. La biblioteca regala libros. Porque tienen demasiados en su catálogo, porque hay libros repetidos, porque hay libros que hacen muchísimos años que no se prestan. Entonces, la biblioteca para hacer hueco y sitio a nuevos libros, pues regala los que ya no quieren a cualquier persona. O sea, a cualquier persona, aunque no sea sacada de la biblioteca, puedes ir, ves un libro que te guste, que te llame la atención y te lo puedes llevar. Ya está, sin pedir permiso, sin nada, sin necesidad de entrar, porque están antes a la entrada. Así que es maravilloso. Yo cogí este. Que es el segundo. La daga... La daga. Y me falta la primera, la brujola dorada. Y pues nada, alguien me la regala. Si no, no pasa nada. Seguro que tengo otro golpe de suerte en algún lugar y acabo encontrando el libro. No os preocupéis. Y después, mi novio, que tiene muy buen ojo, vio tres libros de una saga que yo me estoy intentando completar. Porque las películas me encantaron, me siguen encantando, de hecho quiero volver a hacer más don de ellas. Y pues quiero tener todos los libros. He leído ya el primero y el segundo. Y en Larry Reed, hace años encontré el número 13, que creo que lo tenéis en el book haul anterior, que hice de Larry Reed en el año 2017, en fin, en el año 2017 o por ahí. El caso, o 2018, no, 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 no. El caso que ahora tengo en mi poder. Tres libros más de las fieras, Fútbol Club. En concreto el 7, el 9 y el 10. El 7 es Maxi Futbolin Maximilian. El 9 es Joska, el séptimo de caballería. Y el 10 es Marlon, el número 10. Y se me han caído los marcapáginas, ¿verdad? ¡Ay no! ¡No es un marcapáginas, es un flyer de las películas! ¡Oh my god! O sea, ¡qué flipe! O sea, pone aquí, las fieras Fútbol Club. Consigue el DVD de la película de las fieras Fútbol Club. ¿Quieres revivir las aventuras de tu equipo favorito? ¡No esperes más! Envíanos tres pruebas de compra de cualquier título de la colección de las fieras a Editorial Planeta, ta 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 ta. Con todos tus datos, ta 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 ta. Promoción válida para las 2.000 primeras cartas recibidas. ¡Fecha límite para la recepción de cartas el 31 de enero del 2009! ¡Me muero! Ay, de verdad, esta es la magia de los libros de segunda mano. Estos tesoros que te puedes encontrar de manera súper random. Sé que en la Ririda han encontrado un montón de separadores tipo billetes de tren del año catapún, un montón de colas, sellos, tal, y es maravilloso. O sea, son pequeños tesoros increíbles. ¡Oh my god! No me puedo creer que haya encontrado eso. ¡Qué bonito! Bueno, sí, y eso. Y ya, por último, cogí la Dama del Nilo de Pauline. Que trata básicamente de la vida de la sacerdotisa faraona, Hatsheput. La estoy pronunciando como la voy a pronunciar en un documental, ¿vale? No sé si se ha dicho así. Pero bueno, os leo la sinopsis. La azarosa y apasionada vida de la reina Hatsheput, que gobernó en Egipto 1.600 años antes que Cleopatra. Es la historia de una mujer extraordinaria, por su inteligencia y su belleza. Hábil en la administración, valiente en la guerra y entregada en cuerpo y alma a su tierra y a su pueblo. La única mujer faraón de la historia de Egipto supo defenderse de los celos, las insidias y los ataques de sus enemigos y mantener todo el poder y la gloria del fabuloso imperio legado por los faraones que la precedieron. Flipante. O sea, es que, ¿sabéis qué? Amo la cultura y mitología egipcia y necesitaba tener este libro. No he podido conseguir todavía este libro... Bueno, os dejo por aquí la portada porque me estoy rayando. Yo quería este libro, pero vale una pasta que yo no tengo y pues nada, me voy a esperar un poquito para ahorrar para conseguirlo. Pero vaya, que si no he podido conseguir ese libro, pues yo necesitaba otro que tratara de Hatsheput. Así que pues, pues ya lo tengo. Y soy feliz, muy feliz. Y esto es todo por hoy. Contadme si vosotros también soléis ir a Ririr, a otras librerías de segunda mano y contadme qué tesoros habéis encontrado dentro de esos libros. Por favor, me interesa muchísimo. De hecho, creo que podrían salir muchas historias interesantes gracias a esos objetos. Y ya no me enrollo más. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mientras, sed muy felices, leed muchos libros, comed... Comed más música aún y escuchad muchas galletitas.